El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 24 de San Mateo. Debemos recordar que San Mateo tiene en total 28 capítulos, es el más extenso de los Evangelios. Y debemos recordar también que hacia el final del Evangelio vienen numerosas recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo. Recomendaciones que nos ayudan a vivir en un espíritu de vigilancia. Esa palabra va a ser muy importante en las próximas semanas porque este Evangelio, el de Mateo, nos va a acompañar en las lecturas de entre semana por estos días. Eso quiere decir que es muy importante que recordemos esa palabra, la palabra vigilancia. Quisiera hacer tres breves reflexiones sobre esto. ¿Por qué vigilar? Primera razón, porque hay tesoros. Porque lo que Dios te ha dado es un tesoro. Segunda razón, ¿por qué vigilar? Porque ese tesoro lo quieren ladrones. Y tercera razón, ¿por qué vigilar? Porque es muy fácil perder lo que Dios te ha dado. Primero, hay tesoros que Dios te ha otorgado. Segundo, hay ladrones que quieren quitarte esos tesoros. Y tercero, la pérdida de esos tesoros es algo que sucede de una manera abrupta, a veces casi sin que te des cuenta. Entonces, hay que vigilar, desarrollemos un poco más la idea de qué tesoros estamos hablando. Muchas veces, cuando las personas se extroverten, por ejemplo, ante un psicólogo, o ante unos amigos, o en una confesión, o a veces incluso tomándose unos tragos, se ponen a recordar ciertas épocas de su vida, y les da nostalgia, y lloran, y la gente llora. ¿Y sabes por qué surge ese llanto? Porque cosas que tuvieron en el pasado, las perdieron. Por ejemplo, la pureza, la inocencia, la alegría, la transparencia, la confianza. Esos son tesoros, y son tesoros que se pierden. Después de que una persona ha perdido la inocencia, después de que una persona se ha acostumbrado al pecado, ha perdido demasiado y no se da cuenta. Segundo, hay enemigos que rondan. Nos lo dice la Biblia en el famoso texto de la primera carta de Pedro. Vuestro enemigo, el diablo, ronda, ronda buscando a quién devorar. Y los tesoros se pierden por eso, porque el ladrón quiere llevárselos. ¿Cuál es la razón principal por la que el ladrón, ese ladrón que es el demonio, ese ladrón que es el pecado, cuál es la razón principal por la que el ladrón quiere robarnos, robarnos la obra de Dios? La razón principal nos la enseña San Pablo, es la envidia. Por la envidia del demonio entró el pecado en el mundo, es la envidia. Efectivamente, el primero que perdió tesoros incluso mayores y magníficos, pues fue el demonio. El tesoro de la amistad con Dios, ese tesoro de la gracia divina, que es el mayor de todos los tesoros, lo perdió, lo perdió el demonio. Y ahora cuando ese tesoro está en nosotros, como Él no lo puede recuperar, y no lo puede porque no lo quiere recuperar, y no lo quiere porque en el mundo de los demonios, es decir, en la condición de existencia de los ángeles, no existe el tiempo. No hay nuevas ideas, no hay nuevos pensamientos, no hay nuevas palabras que puedan llegar a ellos, palabras que ellos no conozcan. Por eso el rechazo de los ángeles caídos, el rechazo hacia Dios, es un rechazo absoluto, que no tiene arrepentimiento. El impedimento está de parte de ellos, no de parte de Dios. Entonces el demonio ni puede ni quiere recuperar esa gracia, porque para recuperar esa gracia tendría que arrepentirse, lo cual es un imposible, dada su soberbia. Entonces como no puede recuperar eso, pues siente envidia, envidia de la gracia que tú tienes. Envidia de que tú puedes leer la palabra de Dios, envidia de que tú puedes cantar alabanzas al Señor, envidia de que tú te puedes postrar ante el Santísimo, envidia de que tú puedes decirle a Dios, Padre, Padre, y es tu amigo y te ama. Entonces el ladrón ataca. Y luego recordemos la facilidad, incluso la brusquedad, la rapidez, con la que se pueden perder esos tesoros. Hemos conocido casos de personas que llevaban una vida relativamente recta, pero un error terrible ha traído consecuencias muy graves. Yo conocí el caso de un sacerdote que tenía cierta tendencia, no era clara, pero tenía cierta tendencia, y ¿sabes qué? Más que tendencia, curiosidad hacia el tema homosexual. Esta es una historia de la vida real. Era un sacerdote heterosexual, a él en principio como varón y en su juventud siempre le gustaron las mujeres, pero en el camino del sacerdocio fue entrando en una curiosidad por cosas que vio, por cosas que encontró, por corrupción en la iglesia, por lo que sea. Él fue entrando en una curiosidad sobre el mundo homosexual y se enredó, se enredó en una relación homosexual. Aprovechó ciertas circunstancias de un viaje, de un descanso, de unas vacaciones, de unos estudios en el exterior, lo que hubiera sido para satisfacer su curiosidad. Esa relación no duró semanas. Yo hablé con él y éste me decía con lágrimas en sus ojos, esa relación no duró semanas, esa relación de la curiosidad duró días. Y en esos días se infectó de sida para el resto de su vida. Pidamos al Señor misericordia. El apóstol San Pablo nos dice algo muy sabio, el que esté en pie, mire, no caiga. Y de verdad tenemos que pedir misericordia y tenemos que hacerle caso a la palabra que nos da Cristo, vigilar, vigilar.